Construyendo Futuro fue el propósito que emprendimos en el 2020 y hoy cuando estamos finalizando el periodo constitucional en el 2023 nos satisface haberle entregado los mejores resultados a las comunidades de los 7 municipios del departamento haber transformado el territorio y la vida de los más de 300 mil habitantes en cada uno de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rodón y Cravo Norte simplemente nos dejan con la satisfacción de que hemos cumplido al pie de la letra el propósito de mejorar las condiciones de vida de los araucanos.